Facebook como fuente más creíble incluso que los blogs, pero digamos que los blogs no tienen una posición de inferioridad respecto a lo que es la globosfera y la opinión pública de la misma. Hemos expuesto lo que era la globosfera, pasamos ahora a lo que es el otro mundo más pequeño que es el microblock o nanoblock. Una de las definiciones así más importantes es el profesor Pisani y considera el microblock como el líquido entre los mensajes de texto del celular, por eso decíamos la importancia del tener también el aprendicélula y la mensajería instantánea en los blogs. Es importante también otra opinión del profesor Espinosa cuando dice que lo que hicimos fue dar la vuelta a lo que se ha visto en la mayoría de los medios digitales que aún usan Twitter a la antigua bajo el modelo de periodismo 1.0. Es decir, que en lugar de hacer copy-paste de los contenidos de última hora para difundirse en el determinante típico feed de noticias urgentes, probamos el microblock como herramienta de periodismo 2.0. ¿Qué significa eso? El periodismo 1.0 corresponde dentro de la evolución de la mellamorfosis de los medios, hablamos del periodismo 1.0 cuando existía un volcado en cuanto a las informaciones de lo que podía ser un periódico offline a un periódico online. Es decir, no existe una creación. Entonces lo que viene a decir este profesor de periodismo es que Twitter en un primer momento, en una primera fase, era simplemente un corte y pega sin creación de lo que eran titulares de los medios tradicionales. Es decir, una primera fase en la que no había ningún tipo de innovación. El Twitter actualmente hay una creación. Ya no es solamente el corte y pega, sino que existe una interacción con los propios usuarios y existe ya una creación. Es una evolución, un paso más que corresponde con lo que es el periodismo 1.0 a 2.0. Ese sería, y sobre todo, con la inclusión de la multimedialidad dentro de esta red social. Twitter es una de las redes sociales que conocemos mayoritariamente. Sabemos que permite textos de 140 caracteres. Tenemos Haiku, que es una plataforma de microblogging, quizás un poco más avanzada tecnológicamente, que ofrece las mismas funciones de Twitter, pero con más novedades. Permite a sus usuarios crear grupos de personas con intereses comunes, como WeFeeds, que publican fotos a través de Flick, como todos conocemos, que es otra forma de red social. Vídeos en YouTube, notas y datos en redes sociales, con los bookmarks. Lugares y eventos, entradas en blogs y sobre todo con el uso de la sindicación. Haiku es un microblog que realmente no es conocido, pero que sí que tiene importancia sobre todo en lo que es el mundo asiático. ¿Por qué Twitter? Porque, como os comentaba al principio de la conferencia, a Twitter existe una discusión con respecto a si es una red social. Veremos el viernes qué son las redes sociales. Y se discute hasta qué punto es una red social y no simplemente una herramienta de comunicación. Podemos decir, desde mi punto de vista, que no es una red social, sino una herramienta de comunicación, una plataforma útil para recibir y emitir información. Es uno de los puntos más importantes de este tipo de microblog. ¿Por qué Twitter? Porque si sigues a los emisores adecuados, sabrás lo que el lector de un periódico de papel va a leer mañana. Ahí está realmente el estado de la cuestión y el pulso de lo que es la información noticiosa y la información de actualidad. Sabrás ahora lo que el lector de un periódico digital va a leer luego. Es la pura actualidad, la pura sincronización de lo que es la información en bruto, porque no es la información elaborada. Twitter, ¿por qué pone a tu alcance instantáneamente lo que está pasando en el mundo? Sabemos todo lo que es el Trendy Topics, lo más tuiteado por países, incluso ciudades, constituye un magnífico indicador de los temas que logran una mayor atención. Sobre todo, se ha comprobado con el caso de todas las revueltas del Magreb, que os comentábamos esta mañana. Twitter ha sido una de las fuentes más utilizadas y más seguidas en cuanto a la pura actualidad y que realmente sí que ha sido un punto importante con respecto a la creación de la cibercultura y de la ciberopinión pública que se puede manifestar. ¿Por qué Twitter? Porque es un anticipo del cambio social que se está produciendo como consecuencia del uso masivo de las nuevas tecnologías. Algunas dictaduras están desguazándose, mirando hacia el sur, y otras comienzan a habilitarse. Por su parte, la democracia representativa se ve cuestionada su legitimidad por un cipete de democracia asamblearia que, como argumenta Julio Luis Cebrián, no ha de ser necesariamente mejor. Vemos que la mayoría de los políticos se están expresando ahora mismo a los oyentes de una forma directa. No solamente los políticos, sino en cualquier programa de televisión estaba viendo ahora un canal mexicano, y entonces cada una de las personas que estaban interviniendo aparecía bajo su correo, su dirección de Twitter. Es algo que es parte ya natural, por lo menos en los medios mexicanos, de esa incorporación, de ese perfil, incluso que va más allá de lo que sería el perfil de Facebook. Veremos que es otra red social que, de alguna manera, tiene otro tipo de fines. ¿Por qué Twitter? Porque supera las fuentes oficiales. Eso es un poco también que tiene semejanza con lo que hablábamos de la blogosfera. La blogosfera lo que hace es ser una fuente alternativa, una fuente que deja de ser oficial, aunque bien, no es del todo correcto, porque determinados políticos ya tienen su perfil en Twitter y ya se comunica continuamente, aunque tengan un gabinete por detrás. Aluda a controles y filtros y busca y burla la censura, como en el caso de Joina Sánchez desde Cuba. ¿Por qué Twitter? Porque las fuentes que no visitas están ahí y casi todas las que no están acabarán estándolo. La agenda ya no es mucho más compleja y cambiante que un listado de teléfonos. La persona clave en un tema que acaba de surgir puede tuitear o ser citada en un tuiteo. ¿Por qué es un espacio donde están produciéndose debates cruciales que encendan a cualquier ciudadano? Internet dejó de ser una gran biblioteca para convertirse en una gran conversación. Fijaros el diagrama que habíamos estado analizando esta mañana sobre el nuevo ecosistema informativo que situaba la biblioteca en el centro, porque realmente la biblioteca es de donde ha emanado y donde se ha concentrado el conocimiento. Ahora el conocimiento se ha dispersado. Internet ya no es una gran biblioteca, es literalmente lo que sería una conversación, es decir, dentro de un lineamiento sería el extremo de la interactividad, el tú y yo, el que conversamos. Tú tienes ahora el foro, un cibergénero dialógico por autonomía. Porque permite seguir de cerca a reputados expertos en comunicación y otras muchas materias, cuyas aportaciones se renovan con mucha más rapidez que los ensayos y que los propios blogs. Es una renovación continua. Para acceder a sus enseñanzas antes teníamos que acudir a la biblioteca, o en el mejor de los casos, desplazarnos a congresos, cursos, seminarios, es un poco lo que comentábamos antes, la información entre la cultura y la cibercultura, lo que nos permite la red. Ahora podemos aprender de ellos gracias a los twitteos en los que cuentan entre otras cosas lo que... Tenemos a José Luis Orihuela, que es un experto en el uso de Twitter y es un comunicador muy, muy importante que hace análisis sobre la actualidad. Porque Twitter es un magnífico ejercicio para aprender a redactar y titular. Esto es importante, sobre todo de cara al purismo que se ha lanzado con respecto al lenguaje. Se decía, y sobre todo con el uso del SMS, los mensajes, se decía que el lenguaje se iba a distorsionar, pero realmente en Twitter de alguna manera también puede permitir una herramienta como mejoramiento y entrenamiento de la síntesis de realización de titulares. Porque esto se mueve muy rápido, el periodismo analógico está en peligro de extinción. Veíamos la importancia de la digitalización de la información. Todo lo analógico ocupa un espacio que realmente, cuando ya es el lenguaje digital, predomina sobre el mismo. Cuanto más tarde está en alfabetizarse digitalmente, más dura será tu adaptación al lenguaje de internet, el entorno global, el entorno global, todos a todos, en sustitución de uno a todos, tal como veníamos diciendo con el flujo informativo de lo que representaba la imprenta con respecto al internet. Decíamos que el flujo de la imprenta era de uno a muchos, era unidireccional, mientras que el arreglo que permite es de todos a todas. Si no te integras, quedarás excluido. Pero Twitter y los sucedáneos que se impongan no pueden ni bien sustituirse. Supone acceder a una enorme caudal de información en bruto, que luego tú tendrás que interpretar y valorar para elaborar el producto final. Lo que llegará a tu receptor, masticado y semidigerido. Twitter no es periodismo, es información en bruto. No tiene la contextualización, no tiene la interpretación. Y era un poco una de las conclusiones que lanzamos esta mañana, el papel del periodista. ¿Dónde estaba el periodista? ¿Qué lugar tenía? Siempre, ahora que realmente ya no puede ser una élite en concreto, sino que el usuario puede ser el periodista. Pero evidentemente la formación y el uso de las herramientas y sobre todo ese marco que le puede dar el periodista, no lo puede dar cualquier ciudadano a pie. Y es lo mismo que con el papel del documentalista. El documentalista abastece información. El documentalista también tiene que de alguna manera seleccionar y orientar. Esa orientación no la puede tener cualquier usuario que acceda a Google, a las primeras páginas de Google, cuando realmente no quiere decir que sean las más correctas en cuanto a la información veraz y fidedigna. Periodismo es lo que tú harás usando Twitter, pero no es periodismo, la herramienta es asombrosa, pero no es el fin, sino el medio, es parte del proceso de fabricación y no el producto. ¿Cuáles son las tendencias generales, sobre todo desde el punto de vista de la blogosfera? Pues son varias. La blogosfera seguirá creciendo, puesto que se seguirán creando blogs. Es, como hemos dicho, una plataforma gratuita en la cual cualquiera puede tener acceso, independientemente, como decíamos esta mañana en la declaración del ciberespacio, independientemente de la raza, del lugar de nacimiento, todo el mundo tiene acceso. Pero el cambio radica en que se blogueará menos y muchos de estos blogs acabarán cerrando. Es decir, eso es un poco la tendencia. Se crean muchos blogs, pero no hay mantenimiento. Es una explosión que crece exponencialmente, pero muy pocos blogs permanecen. Eso es estadísticamente así. No se actualizan los blogs. Es tan fácil crearlo. Es tan fácil crearlo que luego mantenerlo supone una constancia, y sobre todo si uno no tiene seguidores, si uno no tiene una interpelación con el usuario, pues eso decae. No es lo mismo, luego los... Eso a nivel de blogs personales. Luego los blogs a nivel de instituciones sí que tienen mucha relevancia, o de cualquier empresa, o de cualquier organismo oficial. El microblogging cargará terreno al blogging con la frase poderoso caballeros de un tuitero, explicando estos dos profesores, como las redes sociales como Twitter, va poco a poco comiendo terreno a los blogs tradicionales. Es necesario normalizar el uso de la blogosfera como una fuente informativa, como un sistema de alerta de noticias para los periodistas. Fuerte irrupción de herramientas móviles de publicación, es decir, el uso de herramientas de Internet móvil, tal y como habíamos comentado, con los celulares, con el smartphone, lo que hace es que desde una forma muy sencilla y muy fácil se pueda realmente hacer una publicación instantánea sin mayor complicación a través de lo que es el Internet móvil, a través del celular. Los blogs comerciales se irán transformando en redes sociales, puesto que es ahí donde se encuentra el mayor negocio, ahora al ser una herramienta mucho más práctica para sus fines. Los blogs personales evolucionan a un ámbito más profesional mediante funciones, uniones y asociaciones de todo tipo. Y siempre existirá la blogosfera, puesto que siempre habrá gente que tenga cosas que contar. Gracias. Gracias. No sé si todo queda tan claro como esta mañana. Si todo queda claro yo no tengo ningún problema. A ver, dígame usted. Sí, bueno, la relación de los blogs con el contenido temático, aquí no hay... No sé si todo queda de ciencia, sino que todo es más para la cosa social, como que no hace blogs. Hemos... Sí. Yo de partida sí que soy bastante crítica. Con respecto a la clasificación que ha hecho tanto Pitácoras.com como Tenorachi, que son las dos fuentes oficiales, o digamos oficiales, que son las mayoritarias, para poder ver un poco lo que es el estado de la blogosfera. Hemos estado viendo sobre todo los datos con respecto a la blogosfera hispánica, y veíamos dentro de los contenidos temáticos a dos casillas que sí que tienen relación directa con lo que podría ser la ciencia. Hemos visto que estaba el casillero de tecnología y por otro lado lo que era Internet. Y de hecho he hecho yo un poco la crítica, ¿verdad? ¿Cómo podían hacer esa diferencia entre Internet y tecnología? cuando Internet es parte de la tecnología y viceversa. Entonces, y luego, en cuanto al concepto de ciencia, igual la tecnología es parte del resultado de la innovación como ciencia. Es una aplicabilidad del conocimiento. Entonces, quizás hasta yo incluiría otra casilla diferente en cuanto a ciencia. Y si otorgamos en cuanto a ciencia como conocimiento por parte de las distintas ciencias sociales, yo creo que se me deciría un apartado diferente. Yo aglutinaría lo que es Internet con tecnología, que son muchísimos blogs, que son, realmente creo que es el conocimiento que hay respecto a estos. Y en ciencia, ese bloco, esa casilla sobre, yo diría incluso la comunidad científica, que tenemos nuestros propios blogs, ahí tendrían que estar ingresados. Yo creo que sí se me refería una casilla incluso diferente a lo que es tecnología que hay en la universidad. ¿Y cuál es el papel que juegan los wikis en la construcción del conocimiento, o partido del conocimiento horizontal desde su punto de vista? Pues yo creo que los wikis realmente es una herramienta que sí que corresponde a lo que sería, no la web que estamos viendo con lo que es el sistema de gestión del conocimiento, sino que sería lo que es la web 2.0. Y el wikis realmente parte como esa herramienta de compartir entre distintos participantes. y en ese sentido sí que es un poco el origen de esa horizontalidad, de esa comunicación horizontal, en la cual no manipulación no tiene. ciencias que son realizadas a través de wikis son demasiado confiables . Entonces, bueno, ya es, aquí por tradición, es verdad que los estudiantes de nivel medio, medio superior, nivel básico, pues se meten a internet y bajan así la calidad. Entonces, bueno, aquí la cuestión es de que los wikis, bueno, en la sociedad búsqueda no es muy confiable, a diferencia, como en otros países, ¿no? Por ejemplo, estaba checando que Wikipedia en Alemania, pues es así, podría decir, por lo mismo, ¿no? Las cuestiones compartidas, y hoy en día que Wikipedia ya está pidiendo referencias o cositas, no, algo que sea que tenga una base científica y más. Entonces, bueno, aquí yo creo que depende de igual a lo mejor de la formación, o lo que usted decía, de que aquí en México todavía no existe una cultura en torno a las wikis, en torno al desarrollo de conocimiento compartido. Bueno, yo considero desde el punto de vista, tomando como referencia Wikipedia, que hay un mensaje, yo como les digo a mis amigos, hay un mensaje de fondo, y es que uno tiene que utilizar diferentes fuentes. No quiere decir que todo lo que aparece en la Wikipedia sea fiable, sea fidedigno, pero, no obstante, sí que debemos usarlo, sí que debemos usarlo, para saber también qué otro tipo de conocimiento, sobre todo para ser críticos. En ese sentido, yo creo que no es decir, estas son las fuentes mejores, todos sabemos qué tipo de fuentes primarias, secundarias, terciarias, las primarias pueden ser más fidedignas, las terciarias, ¿no?, porque ya tiene ese proceso documental, en el cual ya hay un filtro por parte del documentalista, pero yo creo que no hay que ser exclusivo, sino más bien inclusivo en cuanto al conocimiento. Por supuesto que Wikipedia, ya hemos dicho, sus puntos fuertes en cuanto a espacio de conocimiento compartido, que todo el mundo, de alguna manera, puede colaborar, se está haciendo una especie de filtros, pero, como una orientación primaria, yo creo que es incluso más dinámica o más eficaz que lo que sería, a lo mejor, determinados buscadores, como es público. Bien, doctor Azuña, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Yo voy a hacer primero dos preguntas breve y luego quisiera preguntarle otras dos cosas. En cuanto a... usted ha dado una estadística de que España era, digamos, detuvida la mitad del mundo hispano en el ámbito de la blogufera, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se debe esto? ¿Se debe a una cuestión tecnológica, a una cuestión de predisposición de los españoles a usar el blog más en América Latina o haya alguna otra causa del blog? Y en este sentido, lo segundo, había hablado, en Madrid, por ejemplo, el 37% y en Barcelona el 22%, en cuanto a... este nivel de, no de acceso, sino de consulta de los blogs, ¿no? ¿Esta es una estadística que se hace en base a la población o es algo, o es un número ponderado en cuanto al total de España? Primero que todo, esas dos cosas. Yo quiero poner una segunda pregunta. ¿Te refieres a qué... ¿Qué tanto por ciento...? Claro, es la exclusión de la población. ...la gráfica en la que aparecía el nivel de blogs, de blogs, con respecto a las visitas comunidades de España? O sea, ahí se refiere al número de blogs que aparece, el tanto por ciento de blogs que hay por determinadas ciudades. No aparecía comunidades, hemos visto que había ausencias. Pero tiene una relación con la población, millones de habitantes de una población u otra. Sencillamente... Se refiere al número de blogs. ¿Y en torno a que España sea, digamos, la que ocupa la mitad...? Yo creo que esa gráfica tiene que ver su problema con el tema del acceso en cambio. De hecho, lo hemos visto hasta la mañana. Es fuerte en cuanto al tema del acceso en cambio. No es en cuanto al tanto por ciento de blogs, porque hay muchos bloggers latinoamericanos. O sea, gente... Es realmente un fenómeno masivo. Eso es el propósito con respecto al acceso en cambio. Muchas gracias. Luego, las otras dos cositas serían... Ya habéis hablado del web 1.0, 2.0, 3.0. ¿Cuál pudiera ser el web 4.0, no? ¿Qué otra cosa se le pudiera agregar a esto? Y lo otro, había mencionado un caso que es el de Giovanni Sánchez. Y solamente en función de ello quería comentarle dos cosas, no? Bueno, ¿hasta qué punto el ámbito de difusión de determinadas informaciones en la blogufera puede ser un simulacro de libertad real de las personas? Cuando sabemos que entidades como Google y demás tienen un control importante de todo lo que se publica o se dice, ¿hasta qué punto nos hace a nosotros más vulnerables? Y hasta qué punto, digamos, es... Pudiera ser la antítesis de lo que propone, ¿no? Bueno, en el caso de Giovanni Sánchez, por ejemplo, esta bloguera cubana, cuatro cosas. Uno, es paradójico que se hable de censura cuando ella tiene acceso libre a publicar todo lo que quiera. Por lo tanto, me parece que hay algo antitético ahí. Lo segundo, es el trasfondo del interés del grupo Prisa Español en potenciar la decidencia interna y que pueda dar un premio a esta señora. Por lo tanto, me parece que tal concepto de libertad en este caso queda también negado. En tercer lugar, digamos, la posibilidad de no contraste en cuanto a las informaciones que da Giovanni Sánchez en torno a todo lo que dice, ¿no? O sea, todo lo que ella dice se dirige como verdad absoluta sin ningún otro elemento de contraste, ¿no? La demonización del sistema. Y en función de esto, yo recomiendo dos materiales. Uno, una entrevista excelente de Samin Lamrari a Giovanni Sánchez, donde se da por demostrado que no tiene programa político alguno. Y lo segundo, un trabajo de Enrico Urieta Gómez, filósofo cubano, que habla de cómo se encuentra un globo de Prisa toda vez que Giovanni Sánchez es precisamente la potenciación de un interés político desde la derecha europea. Por lo tanto, en ese sentido, hasta qué punto realmente la discusión aparentemente libre en Internet de todas estas informaciones no va a responder paradójicamente al interés político de determinados grupos de poder. O sea, me estoy preguntando en torno a los trasfondos en cuanto al poder detrás de esto que se llama tecnología web 2.0. Vamos por partes. La primera pregunta hacía referencia a los que hablábamos de las etapas del blog 1.0, la promosfera 2.0, 3.0. La promosfera 3.0 nos quedamos sobre todo con aquellos enlaces, con aquellos blogs que estaban insertados dentro de lo que eran los medios de comunicación que también podrían ser oficiales como alternativos. y desde el punto de vista de herramienta, yo no iría ahora mismo a un blogging 4.0 o no, porque por lo menos desde el punto de vista de herramientas está el toque, que es el uso de la multimedialidad, que es la integración y el híbrido de todos los lenguajes al menos posibles. Entonces, yo en ese sentido sí que me quedaría con el 3.0. ¿Qué podemos esperar con el blogging 4.0? Yo no le encontraría un sentido actualmente. Luego en cuanto al uso de determinados bloggers, pues realmente sí, hay un asunto mediático de fondo, sobre todo en este caso de esta cubana, estaba el grupo Prisa, el grupo Prisa estaba detrás, y sobre todo, bueno, pues es que creo que incluso llega a ser la comercialización de la información. Eso es un peligro muy grande en cuanto a que va en detrimento y merma lo que es el conozco del mercado espacial, como fundamento fundamental tanto en la herramienta del blogging como en la red social. Pero evidentemente, interés es siempre adiós. O sea, como decíamos esta mañana, la declaración del ceroespacio es un poco, puede ser la leyenda rosa. Y hay que ver caso por caso para ver hasta qué punto todo está mediado. y de qué forma se manifiestan los distintos bloggers, ¿no? Como más importantes dentro de cada uno de los casos y de países en concreto. Buenas tardes. Creo que ya me llegaron a comenzar. La atmósfera está contaminada en base a la estación de México. Madrid también. ¿No hay fronteras en todo? O es o para eso. ¿Una atmósfera fundamental? ¿Cómo vamos a hacer para tener una atmósfera de calidad? ¿No de cantidad? Esa es la primera pregunta. ¿Hay una métrica del mejor lenguaje para usar o hacerlo? Es decir, ¿qué elemento es la mejor? ¿Pedio o me hacerlo? No hablando en cantidad de alcanza, sino de la precisión que la tengo de usar para hacer. Comenzando con la primera pregunta, usted decía lo de todo el tema de lo que se denomina la infosicación. La infosicación de la información que tiene mucho que lo tratan con los luces. ¿Hasta qué punto qué se podía hacer con toda esta corriente de la información que no es objetiva de alguna manera? Porque los blogs vienen a ser una interpretación de la realidad. O sea, en los blogs vamos a verlo como una especie de género que no es realmente objetivo. Entonces no podemos pedir un cielo despejado. Es imposible. Porque es una herramienta que no ha nacido para la vida. Es una herramienta en la cual ha permitido la libertad de expresión y en la cual es un género que más se identifica con lo que es una crónica o una columna y lo que no. Es imposible que el cielo se abra hablando de la biosfera ni de redes sociales ni de microglomia. No diría yo más ni en el periodismo. El periodismo sigue siendo su objetivo. No hay tampoco una realidad popular pero una noticia objetiva porque todo está mal. Todo está bien. El mismo animal no es un periodismo. No existe la objetividad de cualquier persona que a partir de allá ya tiene su principio. En cuanto a la segunda pregunta no me puedo conmigo bien. ¿Esto es un problema? ¿Esto es un ejemplo que puede ser? ¿Cuál es el mejor idioma para ser lo que se dice? Pero que se dice que se dice ¿O qué pasa o lo que se dice en el periodismo? ¿Esto es un periodismo? de uso, pero así como un lenguaje apropiado, si dijéramos la lengua inglesa o la lengua española, yo no apostaría por una en concreto, no apostaría por una en concreto porque igual se distorsiona el lenguaje inglés como los putes alemanes porque realmente, o sea, tiene la ventaja de que uno hace el ejercicio de la síntesis, pero también no se utiliza siempre todas las palabras completas, se hacen abreviaciones, entonces en ese sentido sí que no es que exista un catálogo en el cual se escribe, pero lo bueno que decía del Twitter es que su uso podemos enmarcarlo dentro de lo que es la creación, que ya no es el corta y pega que decíamos en nuestro blog, el 1.0, en el que solamente no se creaban frases, sino que se creaban, sino que estamos en un punto en el que se ha más explicado tanto el uso de Twitter que ya no hay un lenguaje unitario, ya es un lenguaje multilenguaje, cada uno emplea según su propiedad y su conducción. Buenas tardes a todos, buenas tardes por compartir nuestros conocimientos y yo creo que ahorita el compañero habló algo candente que causa la polémica que es precisamente cómo comunicarnos a través de las nuevas tecnologías de información, algo que deseo resaltar que usted comentó es precisamente la cuestión de interpretar y valorar por uno mismo, para elaborar un documento, perdón, un producto final. Es decir, ahorita hay cantidad ingente de información en Internet. Tal vez no vamos a poder leer todo, pero si de lo que nosotros leamos tenemos que valorar y ser críticos para saber si es bueno, si es malo, si es algo honesto o deshonesto, en fin, todo aquello. Y creo que en ese aspecto los bibliotecarios siempre lo hemos hecho. Y después de mi comentario, en este sentido, va mi pregunta. ¿Usted considera que en estas nuevas formas de crear, en el ciberespacio, en la cibercultura, todo lo que se ha hablado, en estas nuevas formas de leer, tanto el periodista como el bibliotecario o documentalista, están a la vanguardia o falta conocimiento para aplicar las técnicas? Esa es mi pregunta. Es muy buena pregunta, realmente. Sí, porque, bueno, estar a la altura, estar a la vanguardia del uso de las tecnologías, tampoco es que sea tan concretado. Yo creo que las tecnologías cada vez están puestas más a favor del usuario. Yo creo que eso es la tendencia, la tendencia, y eso hace a la fabricación de los usuarios, de estas herramientas. Entonces, lo que sí que veo, sobre todo disfunciando lo que es el puro periodista como el documentalista, o sea, ambos tienen la función clarísima de orientar. Ambos tienen en su opinión de orientar, de formar. El periodista vive ahora mismo en una escritura, porque tiene muchísimas funciones. Y evidentemente tiene que hacer un efecto. La mayoría no son flatres. Es lo que se escribe en Facebook. No obstante, sí que yo creo que, como mi opinión, mi opinión, conciencia, sí que permite discernir el tipo de fuentes, cuando se habla de fuentes cuantitativas, fuentes cualitativas. Entonces, yo ahí sí que veo un poco de conexión también con el periodismo. Sí que al periodista se le aconseja, utiliza fuentes que sean más exactas, que tiendan a poderse cuantificar, junto con lo que es el aspecto cualitativo. En documentación es lo mismo, o sea, el uso de informes oficiales acompañados de entrevistas, acompañados de otro tipo de géneros que sean interpretativos. Yo creo que esa mezcla, esa conjunción, es la perfecta para poder, de alguna manera, orientar o tener una información como más finalizada. Que estemos preparados los documentalistas y periodistas. Vuelvo a lo de antes. Yo creo que las que me han puesto a eso son más fáciles o más exámenes. No obstante, los sistemas están cambiando muchísimo, sobre todo a nivel de bibliotecas. En el caso de las bibliotecas, todo lo que son los buscadores, metabuscadores, directorios, bases de datos, es inmenso el tipo oriental. Pero yo creo que sigue siendo un poco la documentación como tradicionalmente se ha hecho a nivel de biblioteca física. La catalogación por ciencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que continuar. El orientar al alumno, o el orientar a un experto, en función de ese casillo que tradicionalmente utilizaba el documentalista, que ha ido por la parte del sabio. Yo creo que en ese sentido, sí que hay que ser tradicional, utilizando las propias herramientas que nos permite la nueva red, las nuevas tecnologías que nos permiten todas incorporadas a la misma. Pero en ningún caso, el documentalista es sustitutivo de un usuario. Un usuario es informático. Ni tampoco un periodista se sustituye con un lector, con un documentalista. Y, evidentemente, está en el híbrido de fuentes. Es el híbrido de fuentes lo que yo creo que tiene que marcar esa fiabilidad, despejar ese cielo que nubla tanto todo este tipo de subjetividad emergente en las redes sociales, en el micro blog y en el blog. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su plática interesantísima. Y en torno a los comentarios que han hecho mis compañeros, la web semántica no vendrá a detonar así como que un desorden en toda esta etiquetación del conocimiento que el propio autor está haciendo en su propia creación. Todo lo que los documentalistas han guardado celosamente con metodologías muy estudiadas, no detonará un desorden, incluso hasta un caos en cuanto a la etiquetación del conocimiento. Sí, 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 sí. O sea, la web 3.0, lo que se denomina la web semántica, la web del conocimiento, es lo que menos se ha estudiado, sobre todo en cuanto a qué consecuencias va a tener. Pero, evidentemente, es el primer inicio de desorden completo con respecto a los dos tipos de evolución de la red en cuanto al conocimiento y el acceso al conocimiento, que es la web 1.3 y 2.0. evidentemente, sí que tiene como redistribuida ese compartimiento de conocimiento, sí que va a crear un desorden y sobre todo desde el punto de vista de los derechos de autor, como usted apuntaba. Yo creo que ese es el nudo gordiano, de toda la digitalización de los libros y hasta qué punto un propio organismo puede abastecerse de ese conocimiento, de esa creación, de esa creatividad que de alguna manera pertenece a uno en concreto. Muchas gracias por su plática. Tendría yo un comentario y una pregunta. En principio, el comentario va a respecto a lo que usted comentaba. ¿Qué es eso? ¿Tendremos que tener un criterio para saber qué es lo que vamos a seleccionar de todo esto? Evidentemente, tanto en el mundo físico como en el mundo online, se recrean todos estos aspectos. Podemos encontrar prensa mariquista, socialista, etc. Lo mismo en Internet, incluso, si yo como bibliotecario, en una biblioteca uno puede tener una colección de 100.000 libros y no, siempre va a encontrar lo que va a necesitar. ¿Qué haces por una parte? Por otra parte, sobre la web 1.0, 2.0 y 3.0, ¿hay algún tipo de año o algún suceso que haya marcado el cambio de web 1.0 a 2.0? Ya que muchos autores siempre han manejado que la web siempre ha sido social. Desde el que inició con los bulletin boards, con las listas de correo, nada más que ha sido a menor escala. Ya que conforme se va creciendo el número de usuarios, evidentemente la participación va a ser mayor, la interacción va a ser mayor. Y conforme la tecnología va cambiando, van a haber nuevos tipos de comunicación en Internet. En ese sentido, ¿sí podemos hablar de algún año o el momento que marcó el salto de una web 1.0 a una web 2.0? Yo creo que, bueno, en primer lugar, el comentario que has hecho sí que es pertinente. Que no comparto. De parte de ahí es lo de que la red siempre ha sido social. La red no ha sido siempre social. Mucho que estuviera en determinadas herramientas que pusieran en comunicación usuarios a nivel comunitario o inserción de noticias. Y yo diría que quizás ha sido el periodismo el que se te ha abarcado ese hito o esa participación en el universo del ecosistema. Y como he estado mencionando, yo creo que sería de la literalización de los contenidos a la creación de los contenidos. El usuario que se hace pasivo en cuanto a creación de contenidos. Porque lo que estoy comentando es realmente no es una red social, es que tú recibas información. Tú recibes información, pero no la creas. Esa es la web 1.0. Tú no creas. Tú eres social, bueno, pues participas de ese conocimiento que tú recibes. Efectivamente, eres un activo. Pero no eres el creador, el prosumer que se denomina. Entonces ahí es cuando aparece el 2.0. Ese es el cambio. Y es cuando existe una interactividad, pero creativa. Y es dentro del periodismo, es realmente como un poco el hilo conductor, el hilo mediático que ha marcado parte del orden cultural, el orden del ecosistema. Ahí se ve claramente esa digitalización de los medios de comunicación, de los medios impresos tradicionales, al paso online. Ese paso online, la web 1.0, no creaba nada. Era realmente una literalización de los contenidos. Era un cortar y pegar de noticias que no estaban creadas, apropiadas a la vez. Eso también es importante. Entonces, la web 2.0, que corresponde con el periodismo 2.0, es cuando el usuario se hace realmente creador. Esa sería la palabra. Y entonces, en cuanto a creador, de información, es cuando sí se hace la red social, crea una sociabilidad, porque se hace realmente partícipe del foro, partícipe del foro colectivo, de esa comunidad civilizadora, de esa comunidad cultural común. Yo creo que esa sería la diferencia clara. Gracias, doctora. Buenas tardes. Yo creo que dentro de todos estos temas que hemos tratado, quiero pedir su opinión acerca de un aspecto muy específico, que quizá no se trató como tal en las charlas, pero viene a relación. Todas estas herramientas a las cuales tenemos acceso, como bien puede llevar a difusión de información para que nosotros creemos conocimiento, también se le puede dar la vuelta y puede nos ayudar a propagar cosas que no son para esos fines educativos y que tengan un fin más bien dañino en general. ¿Hasta qué punto usted tiene una opinión positiva de la regulación de este tipo de contenidos y de todo este ecosistema de la información? ¿Y hasta qué punto se transgrede la regulación con un tipo de censura? No sé si es nunca. Realmente el tema es, como diríamos, un poco antiguo, es un poco tradicional. Es el tema de, desde que punto, por un lado está la censura, por otro lado tiene que haber un filtro en determinados flujos que pueden ser muy contraproducentes. Tenemos el caso de todas las redes de pornografía. Tenemos el caso del ciberterrorismo. Eso es el controlador. Realmente la red. La red, desgraciadamente. Ese es el lado oscuro de la red. ¿Has estado viendo? Quizás el lado más positivo, porque yo creo que a nivel histórico sí que es positivo. Evidentemente, siempre todo ha sido como negativo en la imprenta, la censura, la inquisición. Y ahora de repente la red es posibilidad, potencial. Pero evidentemente ha hecho en las redes tragos. Todas las redes, empezando por Al-Qaeda, se han configurado a través de células en las cuales el manejo de la red ha sido definitorio para cometer atentados. Entonces, no solamente el ciberterrorismo, comunidades fanáticas. Esta mañana hablábamos de la revitalización de la identidad. ¿Qué había ocurrido con la red? ¿Qué había potenciado? El que cada comunidad crea una autoconciencia de quién es, gracias a quién es el otro. Eso, elevado al grado máximo, crea fanatismo, sobre todo en las sociedades donde el componente religioso es fundamental. Como puede ser en las sociedades musulmanas, donde la religión es el fundamento. Y evidentemente, en ese sentido, la red tiene sus pros y sus contras porque potencia ese fanatismo. Potencia grupos ultraderechistas. En el caso de Europa, lo sabemos claramente que eso sí que es el lado como oscuro de la red. Por otro lado, tenemos la red como desencadenante, en el caso mexicano, del movimiento fanatista. Ahí la red fue algo positivo. Un caso de movimiento. Positivo, negativo, según cada caso, como lo veía. Pero fue un desencadenante. Muy, muy positivo dentro de la red. Entonces, yo creo que es un hilo difícil de controlar. El poner filtros en la red evitando todo ese tipo de flujos perniciosos que no llevan a la mente a crear lo que era el punto original del ciberespacio. Pero no obstante, en un primer lugar, tampoco existe la libertad de expresión clara. No todo el mundo tenemos acceso. O sea, los que ya tenemos acceso en el trabajo no todo el mundo tenemos acceso a todas las informaciones ni a todos los conocimientos. Empezando por la barrera más fina, como la suscripción hacia un periódico. Uno tiene que pagar, entonces ya no está miradito. Como hablábamos de que yo decía, no todo está miradito. Hay filtros ya marcados. No obstante, como digo desde el principio, uno de los factores fundamentales ha sido la ratidad. El abalacamiento de los costes, sobre todo por el proceso de digitalización. Y entonces sí, 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 no, es un tema muy, muy interesante. La libertad de un filtro que se debería poner en cuanto a las nuevas cosas. Lo que pasa es que yo creo que llega un momento en que eso no está en controlado. No está controlado. Si no, ya se hubiera controlado. Eso está clarísimo. Por tanto, que no habrá interés para evitar lo que es el primer terrorismo, por ejemplo. Eso es de lo más bendito. Y la herramienta de Internet lo ha desarrollado. Es el foco para extender el terror, el foco para comunicar lo que son todas las comunidades terroristas, que son comunidades virtuales. Eso, desde luego, habría que descubrir cómo pararlo a través de la red. Y la red es, en ese sentido, espacio abierto. Pues muchísimas gracias.